La polémica propuesta de Diana Mondino. No paguen impuestos, háganse la cloaca. Ahí está Diana Mondino. Esto es lo que decía Diana Mondino. Esta persona, una economista que puede ser canciller del gobierno de Javier Milei en caso de acceder precisamente a la Casa Rosada. Puede ser canciller. Y dijo, no paguen impuestos, háganse las cloacas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el proyecto, Miguel, con respecto a esta situación? Es el plan motosierra real. Es un Estado que no tiene obra pública. Eso es lo que propone Javier Milei. Cuando tiene que plantear una consigna, Javier Milei lo que dice, bueno, los políticos van a dejar de tener privilegios, pero cuando tiene que explicar en profundidad en qué consiste este recorte del Estado, ahí explica que el Estado no va a invertir más en obra pública. O sea, un Estado con Javier Milei no hace puentes, no hace cloacas, no arregla ningún camino, no interviene absolutamente nada que tenga que ver con la obra pública. Y esto que implica que van a intervenir los privados en las grandes obras. Pero lo que tiene que ver con el barrio, Carlos, acá plantea que si alguien quiere tener una cloaca, ponen un poco cada uno en el barrio y van a lograr, supuestamente, porque ellos no van a cobrar impuestos, poder costear lo que representa el pago de una obra, como las cloacas en cuotas, y así, los que no tienen cloacas, supuestamente pagándola a ellos, en un gobierno de Mileida van a poder tener. Bien, ¿y qué dice la gente? Porque si una persona no tiene cloaca y efectivamente se la tiene que construir, ¿qué dice aquella persona que tiene que sacar su plata del bolsillo? Ema, estás en vivo y en directo en Constitución, todo tuyo, dale, vamos. Aquí en Constitución, Carlos, buenas tardes para vos y todo el equipo. Vamos a preguntarle a la gente, ¿qué opina de esta polémica medida, esta polémica propuesta de Diana Mondino, que quiere que la gente, a cambio de pagar impuestos, por ejemplo, se pague sus propios servicios como la cloaca? A ver, señor, Diana Mondino, a ver, señor, ¿cómo le va? Desde el partido de mi ley dice que la gente, a cambio de pagar impuestos, podría, por ejemplo, construir su propia cloaca. ¿Qué opina? No, 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 no opino nada. Señora, ¿cómo le va? Desde el partido de mi ley proponen, a cambio de no pagar impuestos, que la gente se construya su propia cloaca. ¿Qué opina? No sé, no puedo opinar nada. Bueno, acá vamos a seguir preguntándole a la gente, a ver, ¿qué opinan de esta propuesta de Diana Mondino? ¿No? A ver, pagarse su propia cloaca a cambio de no pagar impuestos. Seguimos caminando por acá, por Constitución, para preguntarle a la gente, a ver, ¿qué es lo que opinan respecto a esta polémica propuesta, Carlos? Bien, sí, sí. Seguimos buscando gente, ven una cámara y huyen, ¿eh? Bueno, no importa, pero lo que pasa es que, más allá de la cámara, Ema, si efectivamente esto llegara a suceder, tiene que sacar plata de su bolsillo para tener esa cloaca. Esto es la propuesta de la economista Diana Mondino. Sí, a ver, seguimos preguntando por acá, por Constitución, a ver, ¿qué opina la gente? A ver, amigo, desde el partido de mi ley están proponiendo a cambio de pagar impuestos que los propios vecinos se paguen sus servicios, por ejemplo, como la cloaca. ¿Qué opina? Que está bien. ¿Está bien? Sí. ¿Decí que se pueden poner de acuerdo? Hay que buscar la manera. Muchas gracias, ¿eh? Seguimos. Señora, ¿qué opina? Desde el partido de mi ley dicen que los vecinos se agrupen para pagarse, por ejemplo, las cloacas. Bueno, la verdad es que yo no soy de este país, pero estoy... ¿De dónde? De Venezuela. ¿Y allá? Estoy de turismo, pero estoy de acuerdo que se paguen los servicios. Gracias, señora. Desde Venezuela, la gente que sigue opinando, a ver qué es lo que opinan respecto de esta propuesta. Seguimos caminando por acá por el hall de Constitución a ver qué es lo que opina la gente, Carlos. Bien, bien, Emma, ya volvemos. Bueno, mirá, recién estábamos viendo... Dame un segundo, Emma, dame un segundo nada más. Porque dos personas, más allá de su nacionalidad, estaban de acuerdo con esta propuesta. Estaban de acuerdo con la propuesta de Diana Mondino. Y hay ejemplos donde algunas personas, ¿sí? Se hacen sus propias cloacas, se construyen. Mirá, ahí está. Esto, Miguel, está vinculado a la propuesta de Mondino. Así se hace en la cloaca. Mirá, así se están haciendo en la cloaca, Miguel. Sí, es un caso en general más individual que tiene que ver con poder hacer la cloaca o el pozo ciego. Sí, sí. En el caso de que es algo específicamente para una vivienda, la vivienda de un vecino, dos o tres. Ahí puede haber distintas acciones individuales para construir algo y tiene que ver con los recursos propios de una persona. Lo que plantea Diana Mondino es que para la obra de un barrio, para ponerle cloacas a todos, los vecinos van a poder organizarse y poner entre todos como si fuera una vaquita para pagar el helado o el asado, bueno, van a tener los recursos necesarios para contratar ellos una empresa privada y que van a poder con eso, sin pagar impuestos, tener los recursos para pagar la obra pública y que se ponga cloacas en el barrio. Bien, ahí estábamos viendo la propuesta de Diana Mondino. Empezábamos con respecto también, empezábamos el programa con respecto a lo que es el anuncio de Sergio Massa y el anuncio...